Maestro, vamos a hacer unas preguntas así sueltas de artistas y sobre todo costeños de orquestas tropicales. Bueno, no sé, usted me va diciendo, yo no sé, Ronnie también. ¿Usted conoció orquestas, por ejemplo, a Marcial Marchena? No. No, bueno, Ronnie. Yo sí. No, pero digo, vamos a preguntarle a él, por otro artistas así de esa época, en el Tequendama, ¿quién se presentaban? No, yo lo que quiero preguntarle es, aquella dama que era casi la misma voz de Ima Sumac, ¿cómo se llamaba? Ah, esa era... La del Castillo. Alba. Alba del Castillo. Alba del Castillo. Alba del Bastillo. Alba del Santillo. Alba del Soprano, con oratura. Alba del Castillo, un poquito de ella. Alzate era su apellido. Sí, sí, sí. y este es el nombre de artistas y era hermana del flaco Agudelo no, no, de Jaime Agudelo no, no, de Jaime Agudelo era un Agudelo, era un Agudelo es Agudelo, yo me equivoqué es Agudelo es la hermana de Jaime Agudelo no, no era Jaime, sino bueno, otro maestro el de... el tema que era sí, sí, era Jaime Agudelo bueno, sí, de pronto compositor, entonces, cantante ¿sabes qué? en el baile del muñeco te lo garantizo que se llamaba si, yo lo conocía, así es homónimo de flaco Agudelo ¿sabes qué? bueno, entonces, háblenos de Alba del Castillo, ¿usted la presentó? sí, pero no hubo un trato así, la presenté en alguna oportunidad en los programas porque muchos artistas fugazmente pasaban pero así como de Matilde Díaz recuerda ah, de Matilde Díaz, imagínese Matilde Díaz, pues ya te dije que yo tuve mucho contacto profesional con con Lucho 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 me decía primo entonces, primo y entonces desde luego en la época esa grande de Matilde con Bobby Ruiz claro vocalista también en fin y desde luego me tocó ese ese momento difícil para la vida de Lucho que es la separación y ven y te pregunto de lo cual yo no quiero hablar ven y te pregunto que es más reciente y que hace poco falleció Mario Gareña con Mario con Mario si hay una anécdota sensacional yo con Mario tuve una buena amistad y salimos en gira con un grupo de artistas entre ellos iba Mario llegamos a Cali y en Cali Mario se pasa de copas y entonces tenemos y tengo yo que decirle Mario hasta hoy aquí está tu plata y está tu pasaje para contar no sigues en la ira porque no así era tu yo hago esto para mi provecho económico esto es mi trabajo yo no vengo a farriar ni nada entonces Mario se devolvió cuando yo termino la gira entonces me da cierto reato de conciencia yo que va a ir a Colombia me pasó con Mario mi amigo entonces le digo Mario lo invito a hablar a charlar le digo Mario mira excusame por lo que pasó en Cali pero yo tenía que tomar una medida porque hay más artistas y entonces se me marean muy bien yo tengo que conservar mi la determinación perdóname por lo que pasó Mario pero te voy a decir algo si te sirve no tomes trago hermano tú no sabes manejar el trago así es no 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 tomes trago porque no sabes tomes trago entonces me dijo entonces ¿cómo hago para aprender? ¿cómo hago para aprender? Mario Gareña fue tal vez el showman más grande que hemos tenido en Colombia uno de los más grandes falleció hace un año yo lo busqué por cielo y tierra le hicimos cuatro programas de radio buscamos a los hijos a todo el mundo pero Mario se desapareció y bueno lamentablemente Mario tenía el gran poder de la composición que facilidad mire así como hizo tenemos la ciudad sin mí así como hizo hizo una estampa llanera y cimarrón 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 corre hasta que se te sale en el corazón es decir él componía con una facilidad extraordinaria ¿no? y una una magnífica inspiración tenía y además en el escenario de bueno maestro y usted conoció los duetos los famosos duetos velgas son y collazos silva guillalba de eso también nos presentó su pueblo claro claro que sí estando yo en Ibagué en 1951 yo era director de una emisora que se llamaba Ecos del Conveima el dueño era un señor Camilo Raful de origen turco y entonces se organiza un espectáculo grandioso en el Teatro Tolima de homenaje a Garzón y Collazos los príncipes de la canción tolimense y yo el animador desde luego porque ese ha sido mi papel siempre como como maestro de ceremonia animador y entonces él tenía Eduardo Collazos tenía un hermano que llamaba Ismael Enrique que era control de la emisora control de sonido de la emisora y entonces él era el encargado del del remoto del teatro la consola y a ver el volumen de los micrófonos y todo ese teatro lleno Ismael Enrique me dice ay Vegita cuando llegue a la presentación de mi hermano déjame que yo lo haga porque es para mí es una satisfacción la familia y todo es mi hermano y le dije yo bueno preparame lo que vas a decir porque tienes que una cosa muy bonita en fin en fin y ahí lo medio preparo le enseño y llega el momento de la actuación de Garzón y Collazos entonces vaya sale y sale y dice señoras y señores ahora el momento principal de esta función la actuación la actuación de los príncipes de la canción tolivense aquí con ustedes Garzón y mi hermano ¡ay! ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¡qué bueno! yo sentía es tan grande esas emociones oye Jorge Antonio con los colombianos me gustaría saber pues con todo lo de la familia Zapata Olivella Delia si alguna vez la presentaste Sonia Osorio y una cubana una cubana así que vino mucho y se presentó también en la media torta Alicia Alonso ¿te acuerdas de ella? no Alicia Alonso ya de baile clásico en fin como tú comprenderás ese no era mi género y con la señora Osorio pues la conocí en fin pero no tuve buena oportunidad está bien pero con su hijo que acá falleció hace poco sí sí él me invitó a una a un acto del ejército tenía algo que ver sí claro el ejército entonces fui y le leí una la oración del soldado y vino y me abrazó y me dijo nadie lo había leído como tú qué bueno qué chévere gracias qué chévere qué chévere tengo que hablar si tú me permites le dije un ratico de conversación me gustaría hablar de tu abuelo y me dijo de cuál abuelo me hablas me dije Luis Enrique Osorio claro teatrero el hombre de teatro entonces se quedó eso pendiente porque lo sorprendió la muerte y no pudimos hablar abueljante maestro si estuvo bien la pregunta porque clarificaste muy bien usted no nos ha hablado un poco de músicos llaneros a quién presentó de esa época Luis Ariel Rey bueno Luis Ariel Rey a mí me gustaría a mí me gustaría de Alfredo Sadell si lo presentaste Alfredo Sadell claro venezolano claro Alfredo Sadell ¿estuvo aquí en Bogotá también lo presentaste? sí sí yo lo presenté mire es que es difícil poder establecer una línea tendría que dedicarme a hacerlo a revisar papeles para ver de los 500 semanas cuántas arrestas pasaron por allí con Álvaro Dalmar el cuarteto ese que tenía el quinteto el quinteto el quinteto el quinteto el quinteto el quinteto el primero que se formó con la compañera de él la esposa la cubana y la hija de ella Cari Infante Cari Infante ahí estuvo pasaron a Escobar este barítono antioqueño José Luis Escobar Escobar Nubia Ordoñez pasó por ahí qué más ahí pasaron muchos artistas grandes bueno entonces maestro Luis Ariel Rey bueno ¿qué más nos queda? había un sobrino de Carlos Julio Ramírez que se llamaba Quintero Hernán Quintero Hernán Quintero porque la hermana de Carlos Julio Ramírez también era extraordinaria fue una gran soprano Alcira Ramírez pero ella se casó con el señor Quintero se llenó de hijos y dejó en la lactación pero Hernán sobrino de Carlos Julio hijo de de Alcira se dedicó a cantar llanero también bueno muy bien en fin maestro usted hizo en la radio programas de radio o sea de músicas o solamente se dedicó a presentar o sea hizo programas dedicados a como así o sea usted por ejemplo en la radio hizo programas dedicados a la vida y obra de un artista algo así ¿no? bueno no porque no me gusta meterme en la vida de nadie usted fue más presentador pues de los artistas claro y además mire hay una parte que la gente no conoce y veo que ustedes tampoco algo que me fascinó a mí era crear los programas de repente no los hacía yo pero claro como director que fui de Caracol como director que fui a otras publicidades creaba y le decía haga esto de resto marcaba cómo hacer los programas pero yo no podía estar en todas ¿no? pero ¿te acuerdas de lo que tú creaste y que claro y que tú te escondiste hay un programa que para mí se me hizo inolvidable por la calidad de trabajo que había que hacer yo siempre considero que el locutor el artista del micrófono el de la voz necesita una llave indispensable y un buen entendimiento por el control el que maneja las perillas y las combinaciones de sonidos yo lo tuve en Enrique París Ah Enrique París Enrique París aparte fue mi compadre y entonces una vez en la agencia de publicidad en Atlas Medellín Vega hay un cliente nuevo para la empresa se llama Dubonet el 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 pero no quieren cuñas tienen algo especial entonces yo me pongo a trabajar sobre eso y produzco el salón Dubonet el salón Dubonet era los sábados como a las 8 de la noche cambio atención salón Dubonet el control remoto listo entonces cambio para Jorge Antonio hasta el salón Dubonet y entonces era una grabación y era una situación imaginaria que bueno también realizaba que la gente llamaba a preguntar donde está el salón para ir que bueno yo tenía la grabación por ejemplo don Pedro Vargas si muchas gracias me encantaba de estar aquí en el salón Dubonet para en fin todo eso de fondo un piano suave los murmullos de la gente el 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 barman que era un francés un señor que hacía hablar francés y como preparar con Dubonet en fin ese programa duraba dos horas y entonces la producción lo que es la realización de eso lleva mucho tiempo bueno ese programa me encantó muchísimo musical musical de nuevo no llamaban llamaban eran grabaciones y llamaban eran grabaciones como si lo que pasa es que fueran esos momentos como si por ejemplo Rosli por favor dime aquí encantado de estar cantando con ustedes en el salón voy a interpretarse de puro cráneo de puro cráneo de puro cráneo de puro cráneo de la imaginación ah ya bueno era algo macondiano entonces bueno no pero hay mucha mucha anécdota y ahorita vamos a complementar con unas fotografías y agradeciendo el maestro entonces para él ya como bueno concluyendo un poco y agradeciéndole entonces podríamos resumir que en Bogotá los sitios más emblemáticos o sea de donde hubo música en vivo bueno no muchos pero mencionamos entre otros el hotel Tequenda eran el hotel en Salón Rojo en ese tiempo había el la reina la pampa también la pampa la pampa había muchos sitios donde había vida nocturna con espectáculo entonces los artistas tenían y los músicos tenían mucho donde tú alguna vez trataste al baterista a este el grill Waldo lo tuyo a bueno el baterista a Plinio Córdoba a Plinio lo conocí cuando antes de tocar la batería pero mándale un saludo que lo está viendo ahí en el Miramar exacto Miramar él era empleado del Miramar y empezó por las noches después de que terminaba a tocar la batería y mire lo que había ahí en el fondo había un artista extraordinario Plinio Plinio y la batería Dios mío pero yo lo conocí desde antes cuando el señor Pedro Rueda era su patrón me parece bueno en el Miramar también tocó piano un señor santandereano Jesús Pinzón Urrea exactamente Jesús Pinzón Urrea Chucho Pinzón era pianista ahí en el Miramar y había un sitio en la calle 51 con carrera séptima el Rosedal cabezas de Rosedal y el haz de copas el haz de copas del señor Navarro ajá en la edad de copas actuaba mucho Mario Lareña y Amparito Amparito Escobar sí la negrita bueno Amparito era más joven todavía sí y entonces y allá en el centro maestro de esos sitios había un Grill Colombia creo sí, sí, sí el Grill Colombia y ahí quién eso era con la carrera décima con 25 eso eso era de un señor Díaz que no tenía ni la menor idea de lo que era ese negocio pero era de empeño hay una poca de negrita del señor Díaz manejando ese negocio que para otro para otro tenía entonces podríamos decir que Bogotá siempre ha tenido tradición de vida nocturna de ventáculos de pronto se perdió todo eso no te digo Grill Waldorf que es la carrera 13 con calle 42 por ahí por donde está la Gaviria ahí había si había hijo de madre uy había es que si me da tiempo yo le preparo Jorge Antonio esta parte estudiantil porque el estudiante buscaba hacer fiestas de grandes orquestas y llevarlas a la Universidad Nacional a la Universidad Gran Colme a toda había ese 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 espíritu también de bailar con Pérez Prado porque vino de bailar con la orquesta Pacho Galán la orquesta del maestro Pérez Prado esa también y se gira con él vea usted vea usted no faltó hablar de eso Damaso Pérez Prado el famoso rey del mambo usted donde lo presentó maestros recuerda entre otras partes lo llevé a Cartagena donde está el hotel americano que era el que manejaba Walter Dennis y allá le llevé la orquesta de Pérez Prado así es la cosa el hotel americano no es allá en Cartagena no, no, no hotel caribe no, hotel caribe no, americano el caribe es otra cosa es otro hotel es que allá no hay un solo hotel hay varios si hay muchos americanos si, no, es que también en Barranquilla asisten y no sé si de pronto esté emparentado maestro y otros famosos así que usted recuerde americanos cubanos el Pérez Prado sí sensacional le iba a hablar yo alguna cosa al señor Pérez Prado y me decía mira háblalo con el delegado era el que tocaba la tumbadora de la orquesta del delegado del sindicato mexicano de artistas y era el que llevaba la parte de disciplina del grupo ah pues y esa gente extranjera que vino como Renato Carzone vino acá un italiano y te acuerdas de Marcelino y todo eso no te acuerdas de eso no, no duró tiempo y el brasilero este que tocaba piano conocido Tomás Di Santo Tomás Di Santo Tomás Di Santo era argentino claro Tomás Di Santo era argentino y otro pianista argentino también Fatih Montero que era un gordote así tomás Di Santo aquí vinieron muchos pianistas hace poco murió en Cali el maestro Juan Carruba que era argentino Juan Carruba claro Carruba Carruba murió hace poco en Cali lo conocí yo tocó con él muchos argentinos vinieron aquí maestro hablemos de los baladistas de esos famosos españoles italianos a quien recuerda si bueno el monstruo Rafael no sé a quien podría mencionar Rafael ese claro ese marcó una época y no solamente aquí mire estaba yo en México cuando se cumplía el debut de Rafael en Ciudad de México en México había un sitio tradicional que llamaba el patio cuando pasa el tiempo la zona rosa se traslada a otro sitio y el patio queda abandonado es como decir ya en el centro de la ciudad ya no pero el que llevó a Rafael tomó ese local del patio y le hizo un mesanín lo decoró lo arregló y todo eso y empezó a vender la entrada con la advertencia de que la entrada tenía que ser hasta las 9 de la noche si no entraran a las 9 de la noche perdían su localidad se llena el patio de tal manera que lo que construyó como mesanín todo absolutamente lleno y se presenta Rafael a las 12 de la noche lo que yo les quiero preguntar es se imaginan ustedes el consumo de ese público desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche el negocio tan bárbaro que hizo este de York el negocio el que sabe el negocio sabe como maneja sus artistas bueno maestro de música vallenata usted recuerda algo hay hombre hay hombre entre otros ¿a quiénes? no nada más sino a Bobea y su vallenato a Bobea hay una cosa que me llama mucho la atención y nadie me lo ha aclarado ¿cómo es que antes de venir Bobea antes de venir aquí unos bogotanos del barrio Ricaurte hacen un conjunto de vallenato con los alegres vallenatos y se llama Julio Torres y sus abuelos vallenatos digan que vallenato cachaco bueno a mí me gustó vallenato a mí me gustó hay mi totuma hay mi totuma bueno con el aguacero el aguacero y todo eso le significa una gran empresa a Gregorio Vergara o sea el tipo de Vergara porque Vergara tenía un local en la en la capuchina de reparación de radios tenía un eslogan que decía no hay radios malos lo que hay son malos técnicos hay radios sonidos Vergara y él tiene el golpe de inteligencia de grabarle a los a Julio Torres el aguacero y empieza ahí la gran carrera que bueno grabaron un solo longplay no grabaron un solo longplay murió muy joven en Cartagena yo me hablo con el hijo del que tocaba la guacharaca o sea Jorge Mejía es hijo del gordito José Mejía que memoria José Mejía que estuvo a punto de entrevistarlo pero bueno en ese momento fue eso y Julio con su guitarra y la voz Julio es hermano de Carlos Torres pero mire hay una cosa una anécdota interesante Julio Torres es un hermano que cantaba boleros Carlos Torres cuando regresa de muchos años en Argentina el compositor maestro en regreso ¿cómo se llama? Orozco Efraín Orozco Efraín Orozco regresa para la Feria de Cádiz con su orquesta trae un cantante que se llama Carlos Torres entonces cuando llega le dicen hombre aquí hay un Carlos Torres Carlos Argentino Argentino Torres y además tampoco si no Irlo a Bicho si Balestein Balestein entonces de Vallenato usted presentó a Bobea con Alberto Fernández que todavía vive aquí y así de acordeones de esa vieja guardia quienes vinieron a Bogotá por aquí estuvo Alejo Durán o no claro Alejo Durán estuvo Laura Phillips a mi Alejo Durán me fascinaba conversándolo tenía una inteligencia natural para responder cosas yo las frases que me recuerdo de las improvisaciones que hacía el maestro Alejo Durán maestro usted donde es hombre uno es de donde lo quiere listo ahora es una filosofía otra vez maestro usted uno es de donde le va bien unas cosas que tenía Alejo sensacional bueno no nos alcanza el tiempo porque esto es infinito mire que habla de Alejo Durán de Bobea de Julio Torres o sea que artistas no pasaron por esa hora Phillips no sé no por la hora Phillips no solamente porque la hora Phillips duró del 60 al 70 y yo he durado del 50 al 70 hasta cuando usted es de lo de mucha historia por Antonio Vega que no se sabe Bogotá ni el país toda esa memoria bueno maestro usted conserva todas esas fotografías algunas algunas cosas no, no mucho no mucho pero si en esa época las imágenes audios de esa época se conservan no, no, no eso se perdió no se perdió es que nunca te voy a contar la verdad yo nunca quise guardar cosas de mi voz porque dije no, cuando esté viejo ay no estoy caminando ayer como iba a hablar no, no, no tú todavía tú todavía lo localizas muy bien sí y a esta edad que tengo todavía tengo todo muy bueno Bartos el año pasado creo que usted hizo unos podcast para la sí, sí para la música para la RTVC pero no eran de música no no, hablaba de todo un poco no de todo un poco además les dije me parece que este nuevo nombre que tiene eso llamaba Radio Fusora Nacional de Colombia ahora es Radio Nacional es una emisora de RTVC me parece muy romántico eso de decirnos RTVC bueno aquí nos podríamos quedar Ronnie no sé si nos quedaron muchas preguntas para la segunda parte porque ya le hemos sacado muchas cosas entonces vamos a pasar allí para ver las fotos para ver las fotos ya pero mira para la segunda ya cobro eso vale un billete pues decimos los músicos eso vale otro billete no maestro mil gracias nos quedan pendientes otras preguntas pero se dan cuenta o sea nosotros en Colombia no conocemos la historia entonces hemos no, ellos lo darán por muerto hace muchísimos años no, todavía no ahora Antonio bueno maestro mil gracias soy yo vamos a pasar aquí a la fotografía listo que siempre a la hora de Ronnie que siempre que siempre a la la Ana para configure a la casa colla loие